Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de la Semana Virtual de la Seguridad Social organizada por la CIS. En esta ocasión, en esta mesa estaremos haciendo la presentación de uno de los proyectos más importantes de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en los últimos años. Es un esfuerzo titánico para obtener, para generar un sistema homologado de indicadores de seguridad social en las Américas. Como podrán explicarnos nuestros ponentes el día de hoy, en realidad esto ha supuesto un amplio trabajo conceptual, también un amplio trabajo de revisión de cientos y cientos de indicadores de diversas instituciones de seguridad social, la formulación de un cuestionario para la recolección de información y después de eso la propuesta propiamente del sistema homologado. Esto lo digo para poner en contexto al público sobre la gran cantidad de trabajo y lo ambiciosa de esta apuesta de la conferencia y del equipo de investigadores que ha trabajado en ella. Entre ellos conviene destacar el papel desempeñado por Krishna Kuskatla, también por Yunwen Rodríguez Piña y por Nancy Escalante Rivas, que no estará el día de hoy con nosotros, pero que también aportó una parte importante para la elaboración de este proyecto. Bueno, les cuento un poco. Nosotros, por ejemplo, en otros proyectos hemos notado la falta que hay de indicadores de datos actualizados, disponibles, comparables, para poder comprender de mejor manera nuestros sistemas de seguridad social y precisamente ante estas necesidades que surge este proyecto que presenta una vía para conseguir ese tipo de información. No me extiendo más en esta presentación, solo quería dejar patente la emoción que tenemos por poder presentar al público este arduo trabajo. Y bueno, ahora presentaré a nuestros dos ponentes. Por un lado está Krishna Kuskatla Méndez. Él es maestro en estudios de población. Actualmente es investigador en temas relativos a demografía, políticas públicas, sobre envejecimiento y sistemas de información en las Américas. Se especializa en investigación con métodos cuantitativos y estadística aplicada. Se ha desempeñado como investigador y coordinador de proyectos en diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en temas relativos a salud ocupacional, educación, seguridad pública, gobierno y datos. Desde 2019, Krishna es parte de la plantilla de investigadores de tiempo completo de la conferencia y ha estado al frente del desarrollo de este sistema de indicadores. Por su parte, Yunuen Rodríguez Piña es licenciada en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en la misma disciplina por el Colegio de México. Ella ha desarrollado investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo sobre mercados laborales, seguridad social, acceso a la vivienda y evaluación de políticas públicas en la academia y el sector privado. Actualmente es consultora en políticas públicas y bueno, también ha tenido un destacadísimo papel en la formulación de esta propuesta. Sin más, le cedo la palabra a Krishna para que inicie su presentación. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos y a todos. A continuación vamos a hablar de un tema que es muy importante para la toma de decisiones, así como para el diseño, evaluación y monitoreo de las políticas públicas en materia de seguridad social y bienestar. Esto es la producción de estadísticas e indicadores sobre seguridad social. En la Conferencia Interamericana de Seguridad Social hemos estado trabajando en este proyecto que pretende recopilar, integrar y diseminar la información que producen las instituciones de seguridad social adscritas a la conferencia. Este ejercicio es el primero en su tipo y lo denominamos sistema homologado de indicadores de seguridad social. El propósito de esta exposición es presentarles un breve esbozo de los avances de este proyecto y que además incluye también la propuesta, una propuesta de indicadores de seguridad social en función del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, IT, sobre normas mínimas de seguridad social. Entonces, continúo. ¿Qué es el sistema homologado de indicadores de seguridad social? Es básicamente una plataforma que va a integrar y homologar todas las estadísticas e indicadores de las instituciones de seguridad social adscritas a la conferencia, que son alrededor de 65 instituciones. Además, la plataforma va a proporcionar los lineamientos para lograr una gestión de la información que sea de manera ordenada, integral y homogénea. ¿Cuál es una de las motivaciones o justificación de este proyecto? Ya Miguel mencionó algo, la investigación es muy evidente, la falta de información y la producción estadística sobre seguridad social en el continente, pues sí se ha consolidado a lo largo del tiempo, pero es de manera heterogénea. Ha sido de manera heterogénea. Por ejemplo, a modo de ejemplo, en diversos países del continente no hay disponibilidad de indicadores o no se encuentran estos para los mismos periodos o tampoco tienen el mismo nivel de desegregación. Por ejemplo, sexo, área geográfica, la pertenencia a alguna situación de vulnerabilidad, migración indígena, zonas rurales y mucho menos dan cuenta de las ramas de la seguridad social que establece el convenio 102 de la OIT. Por un lado, y por otro lado, pues tampoco hay una cuantificación regular de la población que debería ser objeto de estos programas o de políticas de seguridad social contributivas y no contributivas. Por ejemplo, la población total, la ocupada, la salariada o la población que trabaja en el sector formal e informal. Entonces, esta realidad que tenemos en la producción de estadísticas y de información o de indicadores en el continente, pues puede tener múltiples causas. Va a depender de las capacidades de las instituciones de seguridad social, de las capacidades y recursos monetarios, técnicos y humanos disponibles en cada institución y en cada país. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo importante en la formulación y el establecimiento de este gran sistema homologado de indicadores de seguridad social? Pues es coadyuvar la recolección, sistematización y difusión de la información para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social en el continente. La intención es que este sistema reúna la información, que la integre y que la homologue. Esto es muy importante y es necesario para la toma de decisiones en materia de seguridad social y bienestar. Entonces, ¿cómo pensamos construir esta plataforma? Bueno, más bien, ¿cómo la estamos construyendo? Porque ya empezamos. Tenemos pensada esta plataforma en diversas etapas. En la primera etapa ya realizamos un diagnóstico de la información estadística que producen sobre seguridad social en el continente. La segunda etapa se refiere al diseño de un par de instrumentos que nos permitan recopilar toda la información que hay sobre el tema. Debemos de saber qué información ya hay sobre el tema para poder plantear una propuesta. Y la etapa dos consiste en una estrategia, en una tremenda estrategia de coordinación con instituciones que están colaborando para poder recopilar toda la información y poder irla categorizando en función del convenio 102 de la OIT. La etapa tres implica realizar una propuesta de indicadores que ya para las instituciones de seguridad social, indicadores que tengan ya la base del convenio 102. Y posteriormente, en la última etapa, es hacer una caracterización de la capacidad de la gestión de información que tienen las instituciones. Y finalmente, desarrollar esta plataforma donde las instituciones, el público en general, pueda acceder a la información desagregada de acuerdo al convenio 102, por un lado, a los indicadores ya homologados de todas las instituciones de seguridad social que participaron, que están participando en este proyecto. Entonces, algo que quiero señalar es que de alguna u otra forma las etapas no son mutuamente excluyentes. Se puede ir avanzando con una o con otra. Entonces, básicamente, ya hemos, en el presente, estamos en la etapa dos. Y la etapa tres ya tenemos justo una propuesta que esta presentación también es parte de esa propuesta y que estará publicada a la brevedad en el sitio oficial de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Entonces, en la etapa uno, que también ya realizamos, la etapa uno se realizó con la finalidad de identificar la disponibilidad, la frecuencia y aspectos sobre la seguridad social que son cuantificados en tres esferas distintas. Los organismos internacionales, las oficinas nacionales de estadística de cada país y las instituciones de seguridad social. Entonces, en el primer rubro, se revisó la información de siete organismos internacionales. En el segundo rubro, se revisaron los censos y encuestas de hogares de 38 países del continente. Y en el tercer rubro, se revisaron alrededor de 87 instituciones de seguridad social de diversos países del continente. Entonces, esta información está plasmada en un documento, en un cuaderno de investigación que se llama Los sistemas de información sobre seguridad social en las Américas. Y está publicado en la página oficial de la conferencia, en el que también pueden acceder para revisar justo cuáles son los principales hallazgos de este diagnóstico y de la etapa uno del sistema homologado. Pero les adelanto algunas. Las primeras es que en lo que respecta a los organismos internacionales, por supuesto que ha habido un enorme trabajo de los organismos internacionales en reunir la información, en limpiar esta información y en generar indicadores nuevos o publicar esta información. Es un trabajo muy valioso y es necesario. Y sin embargo, aún hay cosas pendientes, como publicar esta información a nivel institución, por ejemplo, no solo a nivel agregado como el país. Y segundo, el gran trabajo en publicar información desagregada para todos los países. Muchas veces tenemos solamente la cobertura que se da en materia de pensiones, pero no tenemos esta cobertura por pertenencia a alguna situación de vulnerabilidad, si eres inmigrante o no eres inmigrante. Si perteneces a alguna... a alguna... si eres indígena o no eres indígena, ¿no? Otra. Entonces, esta pertenencia o este nivel de desagregación o la ocupación también, este nivel de desagregación no la tenemos en en este gran trabajo de los organismos internacionales. En el caso de las Oficinas Nacionales de Estadística, pues, se revisaron los censos y las encuestas de hogares. Entonces, los censos es un trabajo grandioso, el caso de las Oficinas Nacionales de Estadística, un trabajo muy importante. los censos tienen dos características. Se pueden abonar, por un lado, y no al tema de la seguridad social. Primero, es que se realizan cada 10 años. Y segundo, que la información que tienen los censos en materia de seguridad social solamente se limita a la accesibilidad, el acceso que tienen las personas a la salud. Entonces, por supuesto que es bueno, ¿no? Pero tiene estas dos principales condiciones. Y en el caso de las encuestas de hogares, la revisión que se hace, se identifican que casi alrededor de 14 países no realizan estas encuestas con regularidad. Y estas encuestas, generalmente, las que tienen que ver con el empleo o las que tienen que ver con los gastos o ingresos, dan mayor cuenta de un panorama sobre las condiciones de las personas en materia de seguridad social y bienestar. Y finalmente, las instituciones de seguridad social. En la revisión también se encontró tres principales ideas. Bueno, se encontraron más, pero les voy a solo mencionar tres. Primero, es que la mayoría de estas instituciones, más allá de publicar información sobre la cobertura, sobre la cobertura, sobre la elegibilidad o información relacionada con la seguridad social y el bienestar, pues hay diversas instituciones que publican mayor información sobre el informe financiero, el reporte financiero. Entonces, otro hallazgo es que también muchas de ellas, y la gente que usa datos lo tendrá muy en claro, cuando acceden a la información, accedes a un sitio oficial de algún instituto de seguridad social y quieres trabajar o analizar datos, lo primero que te encuentras son los datos en un PDF. Y esto es un principal obstáculo para empezar a analizar, empezar a trabajar y generar nuevas evidencias o acciones y medidas en materia de seguridad social y bienestar. Y finalmente, pues, desafortunadamente la información no es publicada en este nivel de desagregación que venimos hablando, por sexo, por edad, si es migrante o no es migrante. Entonces, eso, en esta etapa del diagnóstico de la información, pues nos sirvió para tener un breve panorama de dónde partimos y que de alguna u otra forma ya nos adelantan a las posibles conclusiones y a las grandes limitaciones de pensar en esta idea de tener un sistema que homologue todos los datos y estadísticas y que dé lineamientos para generar indicadores en materia de seguridad social para más de 60 instituciones en el continente. Entonces, aquí termino mi participación. En adelante, la maestra Yunwen les platicará el resto del proyecto. Gracias. Bueno, voy a compartirles mi presentación, si me permiten. Ahí ya pueden verla. Sí. Vale, bueno, pues, como les comentaba Krishna, este sistema homologado de indicadores sobre seguridad social se va a alimentar de dos grandes instrumentos que nosotros dividimos en cuestionarios. Uno es el cuestionario de capacidad para la gestión de información y el otro es el inventario de programas. El objetivo del primero es apoyar mejoras sostenibles en la producción de estadísticas de seguridad social, de manera que a nosotros nos permita identificar fortalezas y áreas de oportunidad en la generación de este tipo de información a nivel institución de seguridad social. En este caso, nosotros nos enfocamos en las instituciones miembro de la conferencia que brindan al menos una de las nueve prestaciones de seguridad social, mientras que el objetivo del segundo es recopilar indicadores que nosotros posteriormente vamos a homologar y que nos permitan generar mayor información y monitorear los avances y valorar los mismos de las prestaciones de seguridad social, así como sus características de cobertura, tipo de administración, obligatoriedad legal y presupuesto. Llegar a estos dos instrumentos tuvo un arduo trabajo detrás. Por ejemplo, para el diseño del cuestionario de capacidad para la gestión de información, nosotros partimos del hecho de que la información estadística que sea oportuna y confiable es necesaria y es esencial para facilitar el diseño y adopción de políticas públicas y no solamente diseñar estas políticas públicas, sino que además sean acordes a las necesidades regionales y locales de la población y también que esta información sirva para mejorar la focalización y distribución de los recursos y esfuerzos en la provisión de prestaciones. Sin embargo, llegar a esta tarea donde la información tenga el nivel de desagregación necesario y sea tan sistemática y periódica a su generación no es una tarea sencilla, pues no solamente requiere del conocimiento técnico para recolectar, producir, analizar y diseminar los datos, sino que involucra un proceso en el que intervienen factores a nivel individual, organizacional y del sistema nacional, de manera que incide la infraestructura, los recursos monetarios y materiales con los que se cuenta la gestión y los mecanismos de coordinación que tienen las instituciones tanto de hecho como normativamente y los factores contextuales en los que se desenvuelven, tanto el crecimiento económico o como ahorita que las instituciones de seguridad social tuvieron que afrontar una presión adicional que era la atención a la pandemia o también pues ajustar sus tareas y funciones a los planes nacionales y sectoriales de desarrollo, entre muchos otros factores. Bueno, entonces hasta ante esta complejidad que involucra generar información sistemática y periódicamente que permite informar la toma de decisiones, varias instituciones alrededor del mundo se han dado a la tarea de diseñar instrumentos para valorar los avances y las características de la capacidad de gestión de datos. Muchos de estos son organismos internacionales como los que pueden observar en la tabla que se ve en la diapositiva. Entre ellos se encuentra la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Comisión Económica para África, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en fin, son diversos y cada uno de estos ha desarrollado instrumentos para valorar la capacidad de gestión de datos y a su vez apoyar el desarrollo de esta. Ante lo cual, pues, la CIS se sumó a estos esfuerzos con el diseño de un cuestionario sobre la capacidad para la gestión de información, para lo cual se revisaron más de una decena de instrumentos y más de 1500 reactivos para indagar el estado del arte y cómo es que regularmente se llevaba a cabo esta tarea que no es sencilla. De este ejercicio, nosotros obtuvimos algunos hallazgos. El primero de estos es que son sobre las dimensiones que se suelen abordar en los cuestionarios de capacidad para la gestión de información. Los dimensiones más comunes son el presupuesto, los recursos humanos y materiales, los procesos y mecanismos para garantizar la calidad de los datos y la comunicación y transparencia. Cada uno de estos que les acabo de mencionar tienen una sección, a veces un poco más pequeña, a veces un poco más grande, dentro de los instrumentos generados por estos organismos internacionales. Pero además, también encontramos que la cantidad de reactivos que se le dedican a cada uno de estas dimensiones, pues, es muy cambiante. Y en realidad, el que más cantidad de preguntas o reactivos acumula es la calidad de los datos y productos estadísticos, que es lo que podemos observar en la parte superior de la gráfica que están viendo en este momento. seguido de asegurar la calidad, de la comunicación y transparencia, del marco normativo, los recursos materiales y la planeación y monitoreo. Planeación, monitoreo y evaluación. Entonces, a partir de este análisis de más de una decena de instrumentos y de más de 1.500 reactivos, sistematizar esta información, darnos cuenta de cuáles eran las dimensiones, las áreas y los aspectos más relevantes, hicimos adaptaciones a estos cuestionarios a tratar los aspectos de la seguridad social y a contextualizarnos en las Américas. De este ejercicio resultó un cuestionario compuesto de 47 preguntas que organizamos en 7 dimensiones. Presupuesto, recursos materiales, recursos humanos, procesos estadísticos, características de los datos, comunicación y coordinación. Bueno, cada una de estas dimensiones contiene un número distinto de preguntas dependiendo de qué es lo que se quiera indagar. Por ejemplo, en la presupuesto son cinco preguntas y se indaga sobre el monto y percepción de suficiencia de los recursos monetarios utilizados por la institución para la gestión de información. Mientras que en coordinación, lo que buscamos era que caracterizaran las actividades que la institución realiza para el intercambio de conocimiento con el sector académico, y de investigación, así como con organismos internacionales y las tareas de colaboración que llevan a cabo encaminadas a mejorar estas tareas de producción, recolección y diseminación de datos. Básicamente, cooperación técnica. Bueno, hasta aquí es del cuestionario de capacidad de la gestión de información. Ahora pasaremos a cómo fue que se diseñó el inventario de programas. Como les mencionaba al principio, el inventario de programas nutre los indicadores homologados que se van a generar en el sistema y posteriormente que se van a poder consultar en la plataforma. Como lo mencionaba Krishna, este inventario de programas se apega a las nueve ramas de seguridad social establecidas en las normas mínimas del convenio 102 de la OIT, pero no solamente es del convenio 102, sino que la OIT cuenta con un conjunto de normas relativas a la seguridad social cuya función es orientar la extensión de las prestaciones en cuanto a quiénes deben ser protegidos, en qué medida, ante qué riesgos y circunstancias, cómo calcular los beneficios para que sean suficientes y evitar el empobrecimiento, la duración que deben tener algunos cuando son eventos temporales, así como directrices de algunos de los criterios de elegibilidad que se podrían utilizar. Bueno, este conjunto de convenios y recomendaciones de la OIT que orientan la provisión de prestación de las nueve prestaciones de seguridad social fueron el marco que nutrió nuestro cuestionario llamado inventario de programas. Pero además, pues nosotros sabremos que para cumplir con la provisión de esas prestaciones, los países disponen de múltiples instrumentos que pueden ser contributivos o no contributivos, focalizados o no focalizados, de administración pública o privada, en fin, y muchas combinaciones entre ellos. Entonces, la gama de programas y de opciones con la que cuentan los estados para garantizar la seguridad social a su población son diversos. Entonces, estos difieren en su duración, monto, forma de financiamiento, criterios de elegibilidad, cobertura, suficiencia, alcance, en fin, en muchos aspectos. Por ello, el cuestionario que elaboramos relativo al inventario de programas se basa en los aspectos normativos valorados por las recomendaciones y convenios de la OIT en cuanto a cobertura, beneficios, criterios de elegibilidad, duración y financiamiento, pero también busca dar cuenta de la gama de programas que operan las instituciones de seguridad social, sus similitudes, diferencias y complementariedades entre ellos, para con esto dar seguimiento a las acciones implementadas y a sus resultados, a la vez que nos permite tener una base de datos que es comparable y que nos permite, por ejemplo, en momentos de una ola de reformas paramétricas, esta base sería un insumo esencial para saber cómo se ha movido, cuál es la situación respecto a otros países, etc. Entonces, a partir de las dimensiones que les mencionaba, de pago de beneficios, criterios de elegibilidad, cobertura, duración, aportaciones, presupuesto, definimos una serie de preguntas con base en las características establecidas por los convenios y recomendaciones de la OIT, sobre la forma en que efectivamente operan en las Américas y lo que dicta la legislación nacional. Entonces, en torno a estas dimensiones buscamos capturar la información de las nuevas prestaciones, desempleo, VG, sobrevivientes, discapacidad, monetarias por enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, prestaciones parentales y también asistencia en salud. Bueno, una vez que tuvimos estos dos cuestionarios, nos dimos a la tarea de llevar a cabo el levantamiento de información entre las instituciones miembro de la SIS que proveen al menos una prestación de seguridad social. Actualmente, estamos colaborando con más de 20 de ellas y hemos recibido una buena respuesta, ánimos de colaborar y a partir de la información que hemos recopilado a través del levantamiento, hemos obtenido algunas exploraciones preliminares. Estas observaciones preliminares nos permiten apuntar hacia que con los dos cuestionarios que nosotros tenemos, podemos generar potencialmente 229 indicadores homologados sobre las instituciones de seguridad social. Además, estos indicadores van a girar en torno a seis dimensiones. Pago de beneficios, criterios de elegibilidad, cobertura, duración, aportaciones y presupuesto. Además, otra de las ventajas o diferencias de este sistema homologado de indicadores de seguridad social son las desagregaciones por las cuales se va a poder consultar la información. Entre estas, está por tipo de administración, que puede ser pública o privada, así como por el tipo de esquema, que puede ser contributivo, no contributivo o mixto. También, en función de los resultados, vamos a poder hacer estas desagregaciones por grupos que han sido históricamente vulnerados, como lo mencionaba Krishna, que son los migrantes, las mujeres, si tiene pertenencia indígena, entre otros grupos. Sin embargo, para ello, pues también estamos acotados a la capacidad de gestión de este tipo de información y de recopilación que tienen las instituciones de seguridad social. Por esto es que decidimos, por esta simultaneidad de fortalecer la capacidad de información y nutrir el sistema con información útil que alimente la toma de decisiones, es que el cuestionario de capacidad para la gestión de información y el inventario de programas no son instrumentos aislados, sino que en realidad generan sinergia entre ellos. Dentro de los 229 indicadores potenciales que se pueden generar a partir de estos instrumentos, aquí les mostramos unos tres, como el promedio de personas aseguradas por cotizante, que es un indicador de cobertura, el porcentaje de gasto destinado a pago de beneficios, que es un indicador de presupuesto, y el monto promedio de beneficios, que es un indicador, pues, del monto de los beneficios. Ahora, pues, como les explicaba Krishna, la conformación del sistema homologado de indicadores sobre seguridad social lleva una serie de pasos que pueden realizarse de manera simultánea y que no son excluyentes entre sí. Y hasta el momento, continuamos realizando el levantamiento de la información y fortaleciendo la colaboración con las instituciones de seguridad social. Entonces, uno de los próximos pasos a realizar es, pues, continuar con esta tarea y a partir de los resultados que nosotros obtengamos, pues, formular las funcionalidades de la plataforma, porque la idea es no solamente generar una base que puedas descargar y consultar, sino generar una plataforma mucho más amigable con el usuario y no solamente usuarios especializados, sino que cualquier persona, la ciudadanía, hacedores de política pública, puedan acceder a esta información de manera sencilla e informativa. Y asimismo, uno de los otros próximos pasos, y con esto finalizo, es elaborar directrices para la gestión de información de las instituciones de seguridad social. ¿Cómo vamos a elaborar estas directrices? Pues, nuestra guía, nuestro insumo principal sería los resultados del cuestionario de capacidad para la gestión de información. Y además de elaborar estas directrices, la idea sería dar al acompañamiento técnico para que se aterricen las sugerencias que se van a realizar y las directrices que en su momento se pueden plantear. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé si ya haya preguntas. Muchas gracias, Yunwen. Muchas gracias, Krishna, por sus exposiciones. Muchas gracias, Yunwen. Muchas gracias, Yunwen. Muchas gracias, Yunwen. Este proyecto inicia en un periodo complicado para la humanidad con la pandemia de COVID-19. Entonces, de alguna u otra forma, la mayoría de las instituciones en todo el mundo, y especialmente en la región de las Américas, hay una mayor carga de trabajo. De pronto, las prioridades son distintas. Y dentro de ello, la cooperación con instituciones se hace un poco más lenta. Y bueno, tal vez Yunwen mencionará al rato otros desafíos, pero los alcances, quiero señalar algo que consideramos siempre importante cuando hablábamos sobre la construcción de este proyecto, es que quizá el sistema homologado de indicadores de seguridad social sea la base de un sistema que le subyace la cooperación entre instituciones y que es un sistema que de alguna u otra forma tiene esa información de cada institución, de todo el continente, y pueda ser la base para ir pensando en la portabilidad de la seguridad social, que definitivamente requiere de otra coordinación, no solo en materia de cuidado de datos, sino en materia de pensar en una integración regional en el continente. Pero probablemente este trabajo es la base en materia de cooperación institucional, donde estamos trabajando con datos de alguna manera, o se espera trabajar con información de 65 instituciones. y eso consideramos que es un primer, pues es un gran avance, estamos apostando, es un trabajo muy ambicioso, y aunque la principal limitación de alguna u otra forma es que, pues solo es información, indicadores y estadísticas, sobre la seguridad social, que podamos pensar en un futuro, de poder cruzar esta información con otro tipo de variables, de las personas, ¿no? Tener acceso a microdatos, por ejemplo. Entonces, ese es uno como de los alcances. Y pensando ya en el presente, pues en el primer momento la plataforma tiene la idea de recopilar la información, integrarla y homologarla. En un futuro, en un segundo momento, la intención es que podamos tener una capacidad de que, cada dos años, se pueda automatizar la información desde la institución, hacia la plataforma aquí en la conferencia, y que automáticamente con estos algoritmos ya establecidos, que van a dar cuenta de los indicadores, se puedan hacer los cálculos propios, y la propia plataforma se pueda diseminar o visualizar la información. Entonces, creemos que es la base, que es el primer paso, y que definitivamente tiene mucho alcance. Y esa es mi participación. Sí, pues yo creo que uno de los mayores desafíos es que, como lo mencionamos al principio, pues llegar a este sistema homologado de indicadores es un reto porque no solamente se requiere de conocimiento técnico para llevar a cabo cada una de las etapas para generar esta información, desde recolectarla, producirla, analizarla, diseminarla, sino que además, pues, esta capacidad de gestión de información está sujeta a las condiciones contextuales nacionales, y que van desde la infraestructura y los recursos monetarios y materiales con los que cuentan las instituciones, hasta otros factores más de contexto de crecimiento económico, que si se presenta una crisis nacional, que si la planeación nacional está orientada hacia otros objetivos donde las instituciones de seguridad social pueden o no ser la prioridad, y en función de eso, tener disponibles o no la cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo esto, pues es uno de los grandes retos con los que nos hemos encontrado. Y pues también estas diferencias para gestionar la información no solamente se presentan en los datos como tal, sino también en la diversidad de formas en que las prestaciones son provistas en la región, y también en que, pues, los sistemas de seguridad social, desafortunadamente en el continente, siguen siendo muy fragmentados. Entonces, la tarea, el objetivo al que el sistema busca llegar, pues es proporcionar información fehaciente de la condición de la provisión de las prestaciones a nivel institución, pero que en su conjunto puedan brindar detalles de las características de las condiciones nacionales. Entonces, al estar, pues, tan fragmentada la seguridad social, tenemos que integrar un montón de instituciones para cubrir las nueve ramas de la seguridad social, y en algunos casos, pues, se presenta incluso que hay algunos países donde es ausente la prestación de una rama o está limitada a cierto sector ocupacional. Entonces, pues, de manera general, estos, creo yo, son los mayores retos y limitaciones con las que nos hemos encontrado en este ejercicio. Ok. Muchas gracias, Yunwen. Estamos un poco ya con el tiempo. También me gustaría que nos recordaran, por favor, cuáles son las publicaciones en las que podemos seguir el avance de este sistema. Hay dos, al menos. Entonces, no sé si nos puedan recordar y decirle al público para que, si gustan, lo puedan descargar. Están en la página de la SIS, en el área de publicaciones. Sí. Bueno, la que mencioné hace un momento sobre los sistemas de información sobre seguridad social en las Américas, en la cual se hace una revisión de la información que se produce en los organismos internacionales, la información que producen las oficinas nacionales de estadística, y la información que producen algunas decenas de instituciones de seguridad social en el continente. Cabe señalar, quiero hacer una énfasis, en que la información que se revisó fue la información pública que tienen las instituciones, los organismos y las oficinas de estadística en su sitio de Internet. Entonces, y a partir de ahí se fueron generando categorías. Es un documento muy interesante que da cuenta sobre un panorama general en materia de producción de información sobre seguridad social. Y el otro documento es que, esperamos que se publique en breve, es sobre esa información donde se ahonda un poco más sobre esta presentación. una hoja de ruta, tal vez, para ir pensando en la conformación de un sistema. Y también una propuesta de indicadores en función del convenio 102 sobre las normas mínimas de seguridad social. Ok, muchas gracias. No sé si quisieras agregar algo más, Junoel. No, pues, las publicaciones son las que mencionaba Crisna, lo de los sistemas de información sobre seguridad social en las Américas y la propuesta de un sistema de homologación de indicadores de seguridad social. Ambas pueden ser consultadas en la página de la CIS, en la sección de publicaciones. Ahí la pueden encontrar para quien esté interesado. Ok, muchas gracias a los dos. Felicidades, felicidades a Crisna, felicidades a Junoel, felicidades a Nancy también que no está con nosotros ahorita, pero que han hecho un gran trabajo y que seguramente seguiríamos hablando de esto en el futuro. Si no hubiera nada más que agregar, creo que podríamos dar por concluida. Bueno, tal vez una mención es que de alguna otra forma que no quiero dejar pasar es que gran parte de este trabajo, o sea, de llegar a consolidar o más bien a terminar y consolidar este gran proyecto, pues va a depender mucho de la cooperación entre instituciones. Entonces, los avances han sido también gracias a la colaboración de ellos, al tiempo que se han tomado para apoyarnos con los posicionarios, apoyarnos incluso con feedback. entonces, pues nada, no quería dejar pasar eso. Miguel, gracias, gracias a todos y a todas. Gracias, gracias. claro, es súper importante la colaboración que se ha establecido con decenas de instituciones a lo largo del continente. Recientemente hubo reuniones con el Caribe Anglo, lo recuerdo bien, también con instituciones de distintos países y creo que ha sido un proyecto propicio para fomentar la cooperación que, bueno, es a lo que se debe la CIS. Entonces, bueno, pues muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los ponentes, felicidades y, bueno, estaremos hablando de esto en el futuro. Gracias.